bendito es el nombre del señor, pónganse de pie, Dios les bendiga en esta hora, amén, aleluya Dios les bendiga en esta hora, amén, Dios les bendiga una vez más, cuantos adoran al señor hay un buen ejército hermanos, no hay poquitos, levanten la mano al cielo, cierren sus ojos, pega bendito es el nombre del señor, cierren sus ojos, bendito es el nombre del señor, cierren sus ojos todos los que están aquí, bendito es el que vive para siempre, vamos, cierren sus ojos bendito es el señor, yo quiero que hablemos con Dios, pero yo quiero que usted abra la boca, vamos, hay gente que no ha sentido nada, desde que esto arrancó, hay gente que no ha sentido nada, en alabanza, en los coros, vamos, hable con Dios, pues quiero oírlo, a donde esté ese pueblo espiritual, a donde está esa gente de guerra, quiero oír, vamos, hable con Dios, pues, vamos, 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 hace la voz, algo se va a mover, vamos, vamos, hace la voz, allá atrás ya puedo ver gente, que se está llenando de Dios, vamos, vamos, siempre ha dicho algo, de que sirve que predique un gran mensaje, si aquí no hay gloria de Dios, esto no sea, ay Dios mío, miren, hay gente que se está conectando, vamos, vamos, gente ha dicho que solamente nos coro, hay lengua, gente ha dicho que solamente nos coro, hay danza, gente, vamos, 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 esto es un aniversario, vamos, Dios va a empezar a sanar, vamos, el mujer, levántate en guerra, el hombre, levántate en guerra, vamos, vamos, los de Guatemala, llénense, los de Guatemala, venganse para aquí adelante, vamos, los de Dios se metió Dios, vamos, aquí adelante ya hay danza, mira, y en medio, vamos, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, ay Dios mío, vamos, pues, a donde esté ese pueblo que le va a hacer la guerra al diablo, mansoquima, catamanzoquendala, vamos, vamos los de Guatemala, levántate en la mano, métanse con Dios, vamos, adórenlo, 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 al poder, hay poder, vamos, vamos, se puede más, hay gente malacostumbrada, que solamente nos coro, danza, solamente nos coro, habla lengua, respetando a mis hermanos que canta, pero los que están llenos de Dios, en medio, ay, ya, 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 ya Hay mujeres que han venido, hay mujeres que han venido con azúcar en la sangre. Hoy desaparece esos kits de senosomario. Hoy se quema, alábelo. Alá, vamos, mire qué lindo, hay poder, hay gloria, hay juego. Espíritu Santo y fuego, vamos, llénate. Juego, 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 juego. Mire qué lindo, llénate ahí en medio, llénate ahí atrás, Amaya. Le mamán su clima, capa la mamá en su bella. Ay, yo siento gloria, lo hago, saya. Le mamán su clima, el estica mamán su abaya. Tú y vayas, saya, el enta mamá man su clima. Ándole man su leya, pata man su clima. Ele ya saya, hay poder, vamos. Los amigos van a ser impactados también. Jalábelo, jalábelo, jalábelo. Hay poder, mire, Dios bendiga a esas mujeres de guerra. Vamos, Dios bendiga a esas mujeres de guerra. Hay poder, se rompe toda maldición, se rompe toda su arena. Dios te sana, Dios te viaja. Ay, Dios mío. Dios mío. Alabado sea el Señor. mire qué lindo es el Señor. Mire qué lindo es Dios. Hay poder. Hay poder. Tú dijiste, ya no puedo. Esta palabra, su clima. Esta palabra es de ciencia para alguien. Aquí hay alguien que dijo, yo ya no puedo, ya no tengo fuerza. Ya no voy a seguir. Hoy me quito la mantelina. Ya no aguanto. Ya no puedo. Pesa la carga. Más pesó la cruz que cargó el Señor. Más pesó la carga del Señor. Mira que te mando que te esfuerce. Y sea valiente. Y sea valiente. Aunque se le va a manzoquima. Le manzoquenga. Pueblo. De esta manera le dice Dios. Amaya. Le manzoquima. De esta manera le dice Dios. Perseveren hasta el fin. Sea valiente. Yo no quiero gente cobarde. Yo ya estoy por llegar. A levantar a mi iglesia. Y ya es allá. Y manzoquima. Levantaré a aquellos. Amaya. Tú y manzoquenda. Que estén firmes conmigo. Dice. Yo levantaré a aquellos. Que se guarden para mí. Que se aparten del pecado. Del mundo. Y vivan para allá. Le manzoquima. Le manzoquima. Hay poder. Se guarden para mí. Pueblo mío. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. y 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 hay poder hay poder hay poder aleluya esas lágrimas no son en vano y 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 bendito sea el señor Lucas capítulo catorce Lucas capítulo catorce verso quince en adelante vamos a leer la palabra evangelio del doctor Lucas capítulo catorce verso quince Dios bendiga a tu hermano pastor que está de fiesta todos estamos de fiesta Dios bendiga a todos los pastores presentes, los líderes Dios bendiga su esfuerzo, no será en vano, no le sirven al pastor, le sirven a Dios al pastor solamente se le ayuda, pero el servicio es para la obra de Dios Dios no se queda con nada Dios bendiga a mis hermanos de Guatemala también estos indios ahí andan con todo no se detienen algunos durmiéndose andan porque día y noche andan con todo gloria a Cristo aleluya por ahí anda también uno que es mexicano hermano gloria al señor ahí estaba y lo tiene aleluya desde México ha venido a este lugar y anda más gozoso que usted que es salvadoreño ay Dios mío santo estamos contentos hemos andado predicando como locos usted después vaya a descansar yo tengo que ir a predicar a otro evento y en la noche voy a estar en otro evento predicando amén porque esto se trata de avanzar los tiempos son finales amén, aleluya vamos a leer la Biblia Lucas capítulo 14 verso 15 14-15 del evangelio de Lucas bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la Biblia lea conmigo para que entienda oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan ¿a dónde? en el reino de Dios entonces Jesús dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos esta palabra significa invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados o sea invitados venir que ya todo está preparado y todos a una comenzaron oiga los hermanos que ponen excusa a excusarse el primero dijo ¿cómo dijo el primero? he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco chuntas de güeyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme o sea que luna de miel que haría este indio aleluya y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces que enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los payados y esfuérzalo o sea que a la fuerza hay que meter a la gente a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi sed puede sentarse espírese si quiere échese esa bolsa de agua en la cabeza para que se refresque estírese si parece de los nervios si siente que el calor ya va a caer patatús ay hermano pero es que está bien fuerte el calor está más fuerte allá en el infierno bendito sea el señor amén vamos a predicar hermano bajo un pequeño pensamiento o bajo el tema los invitados a la gran fiesta ese es el tema que vamos a estar predicando en esta hora y quiero hermanos empezar de esta manera cuando hermanos hablamos de la parábola de la gran cena o en pocas palabras cuando Jesús se refiere hermanos a través de una parábola yo quiero que me ponga atención para que entienda cuando se refiere hermanos a través de las parábolas en la palabra del señor era porque en ese entonces había gente ignorante gente humilde hermanos que no entendían el mensaje de Jesús cuando llegaba a una ciudad y el propósito de las palabras de las parábolas era hermanos para que la gente entendiera lo que el mensaje de Cristo daba a entender en este entonces lo que acabamos hermanos de leer habla acerca de la parábola de un siervo y un señor hermanos la Biblia enseña que manda hermanos a hacer un gran banquete prepara una mesa hermanos alabados al que vive y dice que manda al siervo hermanos a invitar a la gente a la gran cena esta tarde alabados al señor no es el siervo de la parábola esta tarde o mañana el siervo pastor nos ha invitado a esta fiesta gloriosa que es aniversario para que juntos le demos la gloria al que gloria se merece yo no sé cuantos han venido a adorar yo no le creo mucho con esa cara que tiene alabados cuantos adoran al señor vamos pues cambia esa cara que tiene de muertos y asustados y adoran al que vive quien es el que vive iglesia y a su nombre y a su nombre cuantos han sido invitados a esta fiesta adoran ay dios mio adoran este ese pueblo invitado pues vamos a curar al diablo pues sacudan los demonios este lugar no es cementerio este lugar está ayazayatima ay dios mio yo no sé cuanto van a sentir río de agua viva en medio de la palabra este lugar se convierte en casa de dios y puerta del cielo donde dios te va a sanar dios te va a libertar yo no sé cuanto creen estas palabras porque esta pasada le va a manso clima yo siento poder de dios habrá gente ahí que sienta gloria de dios allá mis hermanos cuando sienten gloria de dios gloria a cristo ahí en medio cuánto sienten gloria de dios allá atrás cuánto sienten gloria de dios todos juntos quien vive a su nombre todos los que respiren todos los que respiren alámenos alámenos vamos alámanos yo siento una gran gloria de dios yo siento un gran poder de dios aquí y la gente que es espiritual se goza la gente que ha venido a recibir se goza yo voy y yo vine a este aniversario con un propósito te lo vas a llevar yo vine a buscar mi milagro hoy te lo vas a llevar yo vine toda muerta que desde aquí le veo la cara aleluya te doy para la rapida para la rapida pues que vean las manos que también a las padres alegan de vida díganle a que estén todos bravos todos bravos alegan de vida díganle pues que no sean de ustedes pues el único que no se va a gozar aquí es el diablo pero los que hemos conocido la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre milagros los que son libres ay dios mío mira aquí adelante los libres a donde están los libres a donde están los amores aleluyos vamos a la temprana al diablo con tu alabanza a la temprana al infierno de carácter libres 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 hemos sido invitados a la gran fiesta oiga hay gente adorando hay gente adorando esto no es emoción aquí se ve la gente que de verdad habla de dios los emocionalistas solo en los coros brinca solo en los coros habla lengua no porque los predicadores dicen lo mismo porque es cierto amén pero donde está el espíritu de dios ahí hay libertad aleluya gloria a dios se goce la alabanza se goce los coros mansoquima catamanzo candelaia pero también se goza en medio de la palabra porque esta palabra es poderosa esta palabra cambia esta palabra liberta esta palabra la vida esta palabra gloriosa esta palabra liberta cielo y tierra pasará pero esta palabra no pasará no pasará la palabra sana la palabra liberta la palabra sana hay poder cuando siente el poder de dios pues ay dios mío algo se está paseando hagamos la palabra viva y esta palabra esta palabra son espíritu y son vida dijo el señor así es que los que aman la palabra se van a gozar son los muertos no se van a gozar pero los que son libres adoran exaltan benditos al cordero mire esa gente que está adorando adorando ese esfuerzo no será en van tu victoria ya viene tú que estás hablando lengua ya viene tu respuesta ya viene tú que tienes la mano levantada tu milagro ya viene aleluya mire hermanos en los ojos carnales aquí nos vemos poquito pero en los ojos espirituales aquí hay dos ángeles uno aquí uno acá y adonde están hermanos y como los va a ver se anda muerto alabados al señor aleluya otro allá otro allá otro allá porque aquí no estamos solos aquí está el bañado de ángeles aquí está la chequina de Jehová aquí está la gloria de Dios ahí en el monte Sinaí había una zarza que ardía y no se consumía porque era la gloria de Dios cuántas zarzas hay aquí ay Dios mío manso quima ay 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 vamos plantes en el diablo pues ay asaya mamá manso quima cataya maya asaya juego de Dios en medio de la palabra juego de Dios en medio de la palabra esa zarza da vamos asaya maya so quima hay una fiesta hay una hay una hay poder aquí está la fiesta de los cristianos la fiesta de los cristianos cuánto hemos sido invitados a esta fiesta aleluya adóralo los que han sido invitados adóralo que no te tenga oprimido el diablo que no te tenga decepcionado el diablo el diablo te ha dicho que te va a matar hoy se cancelas a muerte el diablo ha dicho que te va a matar de esa enfermedad mentira del diablo hoy te sana el señor en este aniversario quien vive iglesia y a su nombre todo lo que respire se siente un ambiente espiritual bien lindo sabe como como siento este sol yo yo siento este sol como que fuera el fuego de dios la biblia enseña hermanos que dice que estaba hermanos el siervo y dice la palabra oiga bien esto dice la palabra que de repente empezó hermanos a preparar el banquete preparó la mesa y dice que mandó a su siervo y empezó hermanos a ir por las plazas por las calles hermanos pero dice la biblia que había unos que estaban invitados y no quisieron hermanos entrar a esta cena a esta fiesta que había quiero decirle algo a los amigos que me están oyendo que están aquí sentados y los que están alrededor un día desearán ver esta fiesta de los cristianos porque estamos esperando al ser ay dios mío yo no sé cuántos quieren hay una fiesta más grande por eso el tema es invitados a la gran fiesta gran fiesta la bola de cordero hay gente que se tiene que alegrar a no ir del arrebatamiento viene el arrebatamiento de la iglesia viene Cristo en una nube a levantar a su pueblo y hasta una mesa preparada ahorita somos las novias pero un día nos vamos a casar con el rey de reyes y señores de señores hay una fiesta que nos está esperando ahí arriba yo no sé cuánto se alegra hay una fiesta preparada para los evangélicos aleluya ¿cuántos creen que ahí arriba hay una fiesta preparada? ¿y cuántos quieren entrar? ¿y será? con esa cara que tiene así aleluya que vienen todos atormentados y me quedan viendo aquí otros todos acertados ¿qué está pasando? y yo Dios mío y este indio loco gritón ¿de dónde lo han traído? y algo otro Dios mío ¿y qué está pasando aquí? alabado sea el Señor este es un aniversario mi hermano que está cumpliendo un año de predicar la palabra de estar plantado y de gritar los cuatro vientos que Cristo viene que Cristo cambia que Cristo salva que Cristo da vida que Cristo cambia el pandillero de la MS en la 18 ay ya se asustaron pues aleluya amén Cristo cambia el probadito algo en la pena que él no conozco en este barranco hay misericordia a ese viejito que anda un machete está bien Cristo le ama cuando dicen amén a esa viejita poera que hasta los labios tiene reventado de tanto puro que es cierto hay misericordia para el brujo para el satanista para los amigos católicos para los testigos del diablo para los mormones a también hay salvación un año de predicar en estos barrancos que Cristo es poderoso un año de aniversario cuando se alegra cuando se alegra hay victoria cuando creen que hay victoria cuando creen que hay victoria cuando creen que hay victoria quien es el que vive tira lo fuerte quien vive y a su nombre todo lo que respira todo lo que respira ahí está corriendo Dios todo lo que respira ahí está la fuente de vida todo lo que respira ahí se va a ser rubio de Galilea el que caminó sobre las aguas te toca en la silla ahí te toca te toca te sana te libertas aleluya dice la Biblia hermanos que se preparó la mesa el gran banquete y la parábola hermanos que acabamos de tomar como ejemplo la Biblia enseña hermanos que el siervo preparó el banquete preparó la mesa y dice que mandó a su siervo y mandó a llamar a los convidados que significa invitados porque se estaba celebrando una fiesta una cena y hermanos la parábola enseña que cuando el siervo regresa donde su señor le dice señor he ido a llamar para que usted me entienda le voy a hablar en parábola a usted para que me entienda también si porque hoy hermanos hablar de Biblia es como hablar de Facebook y Whatsapp si mire yo no entiendo hermanos como es que hay gente tan joven a mi es que hay un montón de jóvenes mire hermanos pero todos tuyidos en el evangelio hermanos todos tuyidos hermanos yo entiendo hermanos que algunos son trabajadores y trabajan 24 horas de lunes a domingo algunos que hermanos son socios de Facebook otros son administradores de Whatsapp y yo entiendo hermanos que se desvelan mire pues si grandes ojeras anda a la jaya aleluya y porque le da risa pues esta colorada se pone verdad ay Dios mía ah ah por ahí es el asunto amén ahí en Facebook se goza enviando ese chuchito de besito hola mi amor como estas papi por aquí mamacita bien y usted bien alegre bien contenta no haya como mover los dedos y aquí toda muerta en la reunión de los santos alamados al señor ay Dios mío no solamente las jóvenes sino hasta las señoras también porque hay un montón de señoras pícaras también que andan buscando jóvenes en Facebook y aquí se ve el gozo verdad no importa pero Dios está invitando a la gran fiesta y a la gran fiesta va a entrar aquellos que no pongan excusa aquí como quedaba un pico el gozo aleluya gloria a Cristo cuando llegó el siervo que le dijo señor fui a traer a los invitados y todos empezaron a excusarse que dijo el primero yo creo hermanos yo creo hermanos que más yo creo que más de un niño por estos barrancos a de andar con algún corpo hermanos buscateando buscando algún garrobo corriendo la mirpa comenzaron a excusarse ¿qué dijo el primero? aleluya empezaron a poner excusas y uno dijo iré a comprar una hacienda no puedo tengo que irla a ver vino el segundo y ¿qué dijo? he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos y ¿qué dijo el otro? mire para acá ¿qué dijo el otro? ¿qué dijo el otro? yo me voy a cazar y me voy a ir para el Tecameron de Luna de Miel me acabo de cazar y me voy a ir para Apulo aleluya no puedo amén ¿a dónde va a ser el aniversario? dicen que por ahí en un cantón ay no ahí no me voy a ir a meter es bien fea la calle que bendiga a los que vinieron renegando hoy bienvenidos a este lugar aleluya amén no puedo hoy es domingo y tengo que ir a Plaza Mundo a popa Dios bendiga a los que nos están viendo por la transmisión a la carne y vergüenza que desde aquí de Plaza Mundo estoy viendo la transmisión pastor con gozo le mandé la ofrenda para el pollo arrepiéntase aleluya ojalá venga un terremoto y se caiga a Plaza Mundo para que se convierta en estos malvados amén se empezaron a excusar no no voy a poder pastor ha venido mi familiar de Washington de Los Ángeles no voy a poder este día de la familia tengo que sacar la remesa hay una edad después de que termine el evento para ir a comer pizza con los hermanos de Guatemala porque estos niños se van a desmayar aleluya quien vive a su nombre a su ¿cuántos tienen gozo todavía? ¿cuántos tienen gozo todavía? ¿cuántos adoran al fordero? ¿será que el sol las tiene coloradas o será que la palabra las tiene como que fueran falta de líquido no pero ¿sabe qué? todos los que están aquí desde el líder desde el más pequeño hasta el más grande no hemos venido en vano hemos venido este aniversario a darle la gloria al Señor a unirnos a la acción de gracia juntamente con mi hermano a darle la gloria al Señor como dice la Biblia hay que dar gracias a Dios en todo porque así es la voluntad de Dios alabar a los seres que vives el Salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que saca de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos dirá en sus obras misericordioso y clemente Jehová lento para la ira y grande misericordia no contenderá para siempre y para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuando está lejos el oriente del occidente y sale más de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos pobres el hombre como la hierba son su niña florece como la flor del campo que pasa el viento por ella y pereció y su lugar no la concederá más para misericordia de Jehová desde la eternidad y desde la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de los mandamientos para ponerlos por obras Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo bendecida Jehová vosotros en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová alabados al Señor el salmo siena cantada alegres a Dios habitante de toda la tierra servida Jehová con alegría pendiente su presencia no ha marcado enojado todo muerto pendiente su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas ¿cómo? con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia alabe el juez adórenlo vamos desalamos fuerte vamos aprende a adorar a Dios vamos aplauda por lo menos usted está libre los presos quisieran estar aquí salmo 103 ahí lo puede buscar y lejan gracias varón muy amable bueno siervo amado arrancaba las páginas de la biblia y le echaba los cuchos de marihuana y me fumaba la biblia en las bartolinas en las penales cuando caía preso arrancaba las telas de araña y hermano y me recuerdo que había un varón que llegaba a evangelizarme él había salido a las pandillas también y llegaba a evangelizarme y me decía varón yo a usted lo declaro un predicador de la palabra yo no le rechazaba pero le decía dame un testamento quiero leer la biblia mentiras hermanos para fumar tela de araña la quería bendito sea el señor porque me quedé viendo todo asustado usted aleluya es que nos venimos de un convento Dios nos levantó de la miseria de las tinieblas para anunciar la virtud de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable aleluya y por eso que algunos han dicho en San Miguel por eso que él anda en la mente si antes se la fumaba no rebelde la biblia anda en la mente porque el espíritu de Dios me la revelaba un día me metí hermanos en 20 a mí no me gusta decir como otros que 40 días te ayuno y a veces ni los hacen los indios pero hay que decirles que sí para que no se enojen es que si nos vamos a meter en 40 30 20 mire no andemos ahí cuarentón con un pastor 40 días de ayuno al pueblo y el solo en el pollo pase si usted ve un comunicativo no va a ser que le mande un messenger amén no, no del salvador vaya para que no se asuste y un día me metí hermanos en 20 días de ayuno y le dije a Dios me voy a encerrar en un cuarto le recuerdo hermanos que se me presentaba una bruja recién convertido hermanos tenía una mujer que era bruja y oiga bien esto hermanos si me recuerdo que a las 12 de la noche nos íbamos a montañas así a hablar con el mero satanás que el señor lo reprende en esta hora y hacíamos cuantas locuras hermanos en esas montañas cuando yo me entregué a Cristo me recuerdo que esta mujer me atormentaba tanto que yo venía de predicar de orar de meterme con Dios en la iglesia y cuando entraba a la casa hermanos abría la puerta y la miraba sentada en un sillón desnuda empapada de sangre con unos colmillos que le salían y me decía te voy a matar maldito porque me dejaste sola y te apartaste de mis demás hijos el grupo que teníamos que hermanos en esa vida todos éramos sus hijos entre comillas hermanos y me recuerdo que recién convertido me atacaba y llegaban demonios a agarrarme del pescuezo hasta que un día hablé con un pastor y empecé a comentar el caso y le digo hermanos ya no aguanto estoy viviendo una situación tremenda no hay lo que hacer y me dijo cuando pase eso porque me agarraban del pescuezo y no podía hablar diga tres veces en la mente la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo y suquiva diga algo conmigo levanten la mano pero dígalo cierra los ojos quiero ver cierra los ojos levanten la mano esto tiene poder esto tiene esto para que la lengua se revista tres veces digamos dígalo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo Dios haya y amamos suquima el nombre Dios haya la sangre de Cristo tiene poder ahí está la Dios haya ahí está el poder el manso clima vamos diga, diga la sangre de Cristo quema toda brujería dígalo se metió Dios se metió Dios vamos se metió Dios se metió Dios alabado es el que vive para siempre vamos se metió Dios adórenlo vamos adórenlo adórenlo se metió Dios adórenlo diga la sangre de Cristo esto tiene poder ahí está ahí está y te baña la que fue derramada la sangre carmesí la sangre carmesí la sangre carmesí esa sangre te baña vamos la sangre carmesí quema toda enfermedad en los huesos toda tuberculosis y te baña vamos vamos no se canse ay Dios mío mencionar la sangre de Cristo tiembla los demonios tiembla el manso clima catana la manso lella les dica manso clima la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo no paña la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo no la soporta los demonios la sangre de Cristo no la soporta el diablo adórenlo ahí está vamos no empezas lengua en medio de las palabras vamos dale libertad aleluya yo siempre le digo a Dios Señor que lo que yo estoy predicando es tu palabra dame el privilegio de ver gente cansando hablando lengua revistiéndose de la gloria de Dios y aquí está el poder de Dios aquí está la chiquita de Jehová aquí está la gloria vamos fuego fuego adórenlo fuego fuego la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre de Cristo tiene poder aleluya aleluya que vive a su nombre todo lo que respire gloria a Dios gloria a su nombre Señor ahí está ahí está la sangre dígale que está limpia esa sangre de carmesí bendita bendito bendito aleluya bendito sea el Señor Tres veces la sangre de Cristo tiene poder Y a la tercera vez me suelta aquel demonio Y le dije a Dios y me cambió, me libertó Me voy a meter en 20 días de ayuno En estos 20 días de ayuno quiero que llenes mi mente de tu palabra Mi corazón de amor para tu obra Y mi cuerpo que sea el templo y morada De su Espíritu Santo Y empecé a meterme Hermanos agarré un nivel de oración de 7 horas hermano A modo que los demonios me dejaran tranquilo Una gran guerra tremenda Pelear con demonios por la clase de vida donde venía Hermanos me recuerdo que empecé a meterme con Dios Me bautiza el Espíritu Santo con fuego Empecé a meterme, empecé a llenarme de la palabra Y me recuerdo que mi primer mensaje fue en el mercado de suelo tan No crea que fue así con multitudes Yo siempre he dicho algo Si los pastores nos cierran las puertas Si no nos invitan Hermanos las calles son grandes El país es grande Para acreditar en las calles Amén Gloria a Dios, aleluya Y en la iglesia donde yo me congregaba Iglesia de Dios Ahí empecé Y me recuerdo que nadie me quería apoyar Porque decían que yo estaba tierno Y que tenía porque esa iglesia En ese entonces sí Era conocida por los mejores evangelistas Estudiados en la palabra Y enseñados a doblar rodillas Aleluya Y enseñados a sujetarse a un pastor y a una iglesia Pero un tiempo se torcieron hermanos Y lastimosamente fue en el tiempo que Dios me levanta Y no querían apoyarme Decían que yo empezaba Quiero decirte algo pastor Si llega un miembro O alguien de la calle Que venga golpeado por el diablo Atiéndelo y apóyalo O a un cristiano Que está caído O alguien que ha sido golpeado Porque hay una gran guerra Que hay entre evangélicos Pastor con pastor Iglesia con iglesia Viendo quien es mejor Quien anda más santo que el otro Que el Señor reprenda al diablo Es cierto que a paz Y a santidad nos ha llamado el Señor Pero también a tener amor Y que duro que los mismos soldados Están matando a los mismos soldados Así es, aleluya Que se meten en las redes Hay un gran pleito Peleando unos con otros No me admira más de algún rebelde Que le diga al pastor Para que llevo a ese a predicar Ese aquí, ese allá Esa gente que sale así Gente que no ora Que no ayuna Y solo andan de venenosos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que de verdad Es sana Mire, la sana doctrina No es como un montón de locos Que es la Predicando la sana doctrina Santo Aleluya Esa no es la sana doctrina Yo respeto a cada quien Predicando la sana doctrina Veinticuatro horas Veinticuatro siete Santo Conozco un pastor por ahí Que no le voy a decir nombre Porque usted es bien comunicativo Aleluya Ah, ya lo vi No, no lo había visto Aleluya Aleluya Pero él dice Predicamos la sana doctrina Cien por ciento Y me voy a ver los videos De la iglesia de él Gente en pantalonada Grupos con falditas Hasta por aquí Gente con grandes aritos Como que son ganchos De trabar ropa Y en las redes Sana golondrina Perdón Sana doctrina Aleluya Otro garroteando Hermanos Como que usted Agarre un machete Aquí son los gente corbuda Ahí en estos barrancos Porque si Aquí pongas abuso Que si no anda abuso Sale el culo Y no te vas a chetear A todos Aquí se lo confiocha A carones Aleluya Ya cuando se le habla De la muerte Ya no se reviste Ni habla lengua Dios mío Si usted supiera Como anda este cuerpo Hermanos Ando tres hoyos En mi cabeza Uno acá Uno acá Otro acá Hoyos en todos Hermanos Mis rodillas Este pie hermano Se minchó De una manera tremenda La costilla fracturada La columna fracturada En el primer accidente Veniendo de una vigilia Ese día Fue en un Zulután Hermano Hace como unos nueve años Y hay pastores En la zona Zulután Que se acuerdan Ese día Me fueron a agarrar A balazos En plena campaña En la noche Yo ya me había mostrado Hermanos Porque si algo Tengo hermanos Que Dios siempre Hermanos Me incita A orar Antes de salir A un evento Yo le digo A los hermanos No salgamos Sin orar Y me recuerdo Hermanos Que Solo me había hablado Dios Preparate Porque algo va a pasar Esta noche Para no cansarlo mucho Una muchacha Endemoniada Fue libre Que había jugado Que había jugado La huija La libertó El señor Veinte almas Y me dejaron ir Dos descargas De unas nueve milímetros Fue en un lugar así No era pandillero No era nada De ellos Era un varón de hacienda Que andaba endemoniado Ni una bala Me cayó Y me agarró Y me agarró Como de aquí O están mis hermanos De Guatemala Esto es para que dispierten No lo vayan a dar a balazos De allá atrás Aleluya 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 Amén Si hermanos Y me recuerdo Que No me pudo matar El diablo En la vigilia Me quiso matar Viniendo de camino Fue ese accidente El segundo accidente Igual Viniendo de un evento En el segundo accidente Escapé a perder Los dos brazos Este brazo Me quedó así Hermanos Torcido No lo podía enderezar Los huesos Dislocados Tres veces Me hicieron llegar Estos huesos Esta muñeca Es más No sé si algunos Alcanzan a ver La ando dislocada Esta Esta No me la arreglé Porque yo quedé así Hermanos Pasé tres veces Que un hermano Me bañaba Esos Esos son Los sanas doctrinas Que no gritan Aleluya No Desde aquí Todos son sanas doctrinas Todos cantamos Y todos Nos lucimos En sanas doctrinas No La cosa es que la vivas Aleluya Amén Gloria a Dios Levanten la mano Los que son sanas doctrinas Aleluya Solo levanten la mano Y nos aplaudan Levanten la mano Los que son sanas doctrinas Y los demás que son Son católicos Son sanas doctrinas Gloria a Cristo Le mando a los que vienen De Guatemala A su casa Y le dan de comer Amén Le dan donde bañarse Amén Seguros Gloria a Cristo Vámonos pues Quebramos todos Los sanas doctrinas Aleluya Aleluya No dice la Biblia Allá en Mateo Pues capítulo 25 Si no me equivoco En adelante Que va a poner unos a la izquierda Y otros a la derecha Cierto Si amén A la izquierda Le va a decir Apartados de mí Malditos Aleluya No los conozco Oiga la expresión Malditos Nunca los conocí Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Igual yo aquí ya me estoy muriendo De la sed Pero tranquilo Ya me voy a tomar un suero por ahí Ahí lo acabo de ver En ese rótulo Hermanos Fui forastero Y no me recogiste Preso estuve Y no me visitaste Te declarará Apartados de mí Son sana doctrina todavía Y el último proceso hermanos Me apuñalan ya siendo cristiano Mando una operación En donde me pusieron 52 grapas Desde acá tengo 11 meses Casi 12 meses De pasar este proceso Y ya se fijó como grito Aleluya Yo le dije a Dios No vaya a permitir Señor Que vaya a quedar hablando así Como que soy Como que soy Cura Como que soy así Verdad Este del G12 Alabado sea el Señor No Dame más galillos Señor Hermano Si yo me Hermano Me quitara la camisa Empezando una operación Desde acá Hasta acá Dos hoyos Acá donde me pusieron un tren Donde me salía todo lo sucio Una sonda Me pusieron dos tubos En cada hoyo de la nariz Que llegaban hasta el estómago Pasé 18 horas sin reaccionar Hermanos en el hospital Hermanos pro familia Parece que se llama Ahí me llevaron Hermanos 18 horas sin reaccionar El médico decía que me quedaban dos horas de vida Estando no con hilo Sino que hermanos 52 crapas Acá dos hoyos Acá abiertos Me dañaron un órgano Una tripa La sangre se vació Adentro Y estaba contaminando Todos los órganos Y decían los médicos Que entraban a verme Que la presión se había salido De su límite Yo no parezco de nada de eso Hermanos Y dicen los médicos Que venía un paro Estando con 52 crapas puntadas Una gran operación Un tren Una sonda Tubos en mi nariz Y un paro cardíaco Me iba a morir Pero no nos vamos a morir Cuando el diablo diga Porque tu vida y mi vida Estás sellada Con el Espíritu Santo Bañada Con la sangre Del Cordero Cuantos son testimonios Del poder de Dios Aleluya Hermano Dios ha hecho cosas Grandes en mi vida Porque Dios Ha sido fiel Y me recuerdo Que le dije a Dios Me voy a meter con usted Me metí Y ahí fue donde Dios Me reveló la palabra Bendito Dios Paro o sigo ya Bendiga ¿Qué dicen ustedes? Aleluya Paro o comemos ya Más que una vaca Han matado ahí Yo no soy de los predicadores Dios bendiga A los que vienen A hartarse Y ellos después A hartarse También después Que termina el evento Va a creer usted Aleluya Es que son locos Por eso Los que predicamos Dejemos de locura De andar imitando al hombre Es que yo quiero predicar Igual que Con respeto a los siervos Ellos son originales Yo quiero predicar Igual que Israel González Dios mío Quiero hablar Las mismas lenguas De él Quiero predicar Igual que Daniel Quintanilla Quiero predicar Igual que Solor Sanuel de Lelín Imagínate Quieres predicar A uno que es homosexual Y ni cuenta te da Van a andar haciendo Manitas quebradas En los altares Aleluya Tener cuidado Hay que ser originales A ver Hay que pedirle a Dios Ser originales Y no imitar Al hombre Sino Lo bueno de ellos Aleluya Pero no ando imitando La voz de ellos Ni lo mismo que dicen Él era manso Por ahí anda uno Que anda diciendo Cara de limón Nunca se gozó Y yo respeto Pero mi pregunta es Los limones Tienen cara a usted Tienen cara a los limones Cara de limón Nunca se gozó Dios mío Otro Otro no le den guayaba Otro El cochumbito El cochumbito Y las pobres frutas Son para comer Deliciosas El limoncito Para echarle limoncito A la sopita Aleluya Ahora Te voy a explicar algo Esto es para que se le hable El entendimiento Mírame para acá Esto es para que se le hable El entendimiento A usted que le perdite Aleluya Deje andar imitando Cualquier hombre Cierto Así es Amén 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 Para que deje hacer Tatarata pues Diferente es que yo explique Hay hermanos Que cuando tienen una herida Y se les echa el limón Arde ¿Verdad que arde? Aleluya Diferente ¿Verdad? Estoy explicando Se le echa el limoncito Arde aquella herida ¿Verdad que sí? Pero ¿Y por qué le voy a decir Cara de limón Si los limones no tienen cara? Ay Dios mío Aleluya Que ánimo lo suyo ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Todos pusieron excusa Todos Aleluya Pero dice la Biblia Aleluya Que lo volvió hermanos A enviar al ciervo A las calles Y como los invitados No quisieron presentarse Dice hermanos Que empezó a llamar A los mancos A los cojos O sea a los perdidos Porque los que Había invitado El ciervo A través De su Señor No quisieron entrar Amén Entonces empezó a llamar A los cojos A los perdidos Para que llegaran A la cena A la fiesta Pero dice la Biblia Hermanos Que ni aun así Unos entraron Otros no Pero la La fiesta El banquete La mesa Se preparó Esta Tarde ya Ya faltan minutos Para las doce Acá se Hermanos Invitó a un aniversario Dios bendiga A los invitados Pastores Con la grey Su gente Los que cantaron Administraron Y todos los siervos Que están acá Se les hizo una invitación Atendieron Pero también hay amigos En medio de nosotros Y que nos oyen Alrededor Y aun gente Con mantelina Y manganarca Y Biblia Que no están bien Con el Señor Y esta tarde En este aniversario En esta fiesta La cual han sido Invitados El Señor Los está llamando Y los está invitando A que se pongan a cuenta Porque también Después de las fiestas Que se hacen en la tierra Hay una fiesta Donde dice Apocalipsis Cosémonos Y alegrémonos Porque se han llegado Las bodas del Cordero Y a su esposa Se le ha concedido Que se vista Del hino fino Y resplandeciente Porque el hino fino Son las obras justas De los santos Habrá una fiesta Allá arriba La cual Ya está siendo preparada Solo estamos esperando Que el Padre Le diga al Hijo Hijo Ve Por mis invitados Ve Porque ya están Las bodas Ya están Las bodas Ya están La mesa Ya está todo preparado Un día estaremos de boda Yo no sé a usted Pero nos vamos a casar Con el Rey De Reyes Y Señor De señores Póngase de pie Mi hermano del teclado Si está por ahí todavía Ayúdeme Póngase de pie hermano No abran los manos todavía Que se aguante Voy a ser rápido hermano Ya unos tres minutos más Yo no me estoy mucho No me gusta rogar Porque quien hace la obra Es el Espíritu de Dios Todos orando Todos orando Hermanos de Guatemala Orando todos Los servidores Activos Buscando las almas Habrá alguien Que quiera ser invitado Venga Pase aquí al frente Quiero orar por usted Yo sé que en medio De nosotros Hay gente Que necesita de Dios Venga No tenga miedo No tenga pena Venga Démele permiso Ahí viene una Si no me equivoco No, viene para acá Sí Todos orando No, no venía para acá Todos orando Vamos Pelee Pelee por las almas Vamos Tres minutos Nos vamos a meter En una guerra Ordenale al diablo Con toda autoridad Diablo Te ordeno Que suelte las almas Dígalo Venga Venga a él Ahí viene una Mire que lindo Hermana Blanca Ayúdenme orar Quince de esa fila Primera de sillas Ahí hermanos Pastores Por favor Solo esa fila Las demás no Alguien más Ya ve que la palabra No vuelve vacía Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador El que te está Llamando El Señor Te quiere Ayudar Los tiempos Son difíciles En la tierra Pronto Sonará Una trompeta Dígalo Dígalo Ven a él Ven a él Hay quien más Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Que te espera Tu buen salvador Amigo No rechaces A Jesús Un día Se acabará La oportunidad No es ayer Ni mañana Es hoy Que te está Llamando Como el Señor Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Ven a qué lindo Ven a él Ven a él Parón ven Quiero orar por tu vida Venga Encamínese don Todos orando iglesia No voltea a ver para atrás Porque todos orando Acuérdese un día Oraron por usted Peleemos las almas Ven Parón de azul Ya eres cristiano Tú ya eres cristiano Tú Estás bien con el Señor Segura Seguro Firme Está perseverando Alguien más Allá atrás Ven Cristo te está Llamando Ven a él Voy Voy Que te digan hermanos Que te digan Que te digan Que te digan Alguien más Dice la Biblia Que el que se arrepiente De sus pecados Alcanzará misericordia Venga Que aquí hay vos Reconociendo Delante del Señor Venga 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 Que te espera Que te espera Que te espera Tu fuego Salva Aleluya Aleluya Que te amé Borra Borra mis rebeliones Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro De la vida Sellame Con tu espíritu Santo Amén Y Amén Amén Quien vive Y a su nombre Todo lo que refiere Benditos al Señor Que bueno hermanos Ha sido una bendición grande El poder hermanos Compartir esta palabra gloriosa Esta palabra poderosa Hermanos Que Dios nos ha enviado Cuando se han gozado Hay que gozarnos Son los últimos tiempos Solamente Dios nos va a ayudar Aleluya